Gatúbala Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just Gamer Delight y prendemos un blunt Tiene esa esquina que para Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo, uh Y noticeo y a todos se los corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor, gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena, una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor, gatita pide calor y le voy a hacer el bajo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí Ella te, ella te inquile mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrat Crrrrat